Los muebles del sol. Lolo Morales es el fabricante nicaragüense de muebles finos de madera y tapizados de más trayectoria y prestigio en el país. Su marketing está enfocado al segmento de casas de playa de mayor plusvalía en Nicaragua. ¿Por qué importar muebles? Lolo Morales excede en la calidad de sus productos por encima de muchos mueblistas extranjeros, ya no se diga localmente, en Nicaragua nadie se le acerca a su prestigio, calidad y servicios. Decir Lolo Morales es decir confianza y garantía total. Lolo Morales es decir confianza y garantía total.